La Iglesia de Jesucristo Desde donde mis ojos puedan apreciar mejor todos tus detalles Puedo pasarme la hora entera colgado mirándote No existe un sustituto tritonal pa' tus caderas Blancas y negras, corcheas y fusas se rinden a tu querer Y todos en la clase se dieron cuenta Como de costumbre cuando te nombran solo suspiro Y maldigo la vez que empezamos a ser amigos Porque no pido el cielo, yo solo quiero que seas mi sol La que no puedo sentir de cerca porque el corazón me queda chico Puedo pasarme la hora entera colgado mirándote No existe un sustituto tritonal pa' tus caderas Blancas y negras, corcheas y fusas se rinden a tu querer Y todos en la clase me dicen Olvídala, no tenés chance Y para peor tienen razón Pero no puedo Por eso vuelo Subido a la imaginación Yo quisiera saber si en tu vida mujer hay vacante Para un príncipe azul que destine de solo pensarte Porque no veo una Vivo en la luna, soy como un chico Que no puede dormir a la noche y se escapa un ratico A cualquier parte Camino sin rumbo, desnudo, solo, perdido, buscándote No encuentro un sustituto tritonal pa' tus caderas Luce y el humo, las hojas y el viento se rinden a tu querer Y todos en la calle me dicen Olvídala, no tenés chance Y para peor tienen razón Pero no puedo Por eso vuelo Subido a la imaginación Mis amigos dicen No te enamores y fuma menos Porque vuelvo hablando de vos cada vez que podemos Mi psicólogo apunta que vaya despacio que traje objetivos Desde luego que no le hago caso Por eso te escribo Sí, quinientos versos Podría pasarme la vida entera cosita cuidándote No quiero un sustituto tritonal pa' tus caderas La casinera corchea su excusa se rinden a tu querer Pero todos mis amigos me dicen Olvídala No tenés chance Para peor tienen razón Pero no puedo Por eso vuelo Subido a la imaginación Atrás de la vencida No te enamores Y fuma menos Me dicen y tienen razón Y aunque lo intento Siempre te encuentro Subida en mi imaginación No te enamores No te enamores Desde luego Subida en mi imaginación Sentigo No te enamores Gracias.